En conferencia de prensa, el rector de la Universidad Autónoma, Juan Luis Enceracho, la presidenta del TED y veedores internacionales para las elecciones subnacionales del mes de marzo, confirmaron el cronograma de debates electorales de candidaturas, que tras el apoyo de la Universidad Estatal, estos llegarán en estas elecciones hasta el Chaco Tarijeño y Cercado, entre otras zonas. Evidentemente la universidad está donde debe de estar, es decir, promoviendo la democracia, promoviendo la institucionalidad y lo más importante, promover la transparencia para que ya se vaya extinguiendo esos actos de corrupción que son denunciados cada vez y con mayor frecuencia en los medios. En realidad nosotros contamos con buenos auditorios, creo que son los mejores que tenemos en todo el sur de Bolivia y estamos promoviendo nuestro mejor auditorio en Tarija, que es nuestro auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras y el auditorio de la Facultad de Ciencias Integradas del Gran Chaco, para que se puedan desarrollar allá los debates, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad, los distanciamientos, para que puedan asistir las personas propias de los medios y puedan transmitir colgándose a lo que significa la señal que va a ser transmitida directamente del TED. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental destacó la posición de la Universidad Estatal de apoyar este acto eleccionario y de manera transparente, que se realizará por Canal 9 Televisión Universitaria, de manera gratuita, para todo el departamento. El lunes 22 de febrero va a ser el debate para candidatos a ejecutivo regional en la ciudad de Yacuiba, el martes 23 va a ser el debate para alcaldes en la ciudad de Yacuiba, el viernes 26 va a ser el debate para candidatos a gobernador en la ciudad de Tarija, el lunes 1 de marzo va a ser también en la ciudad de Tarija el debate para candidatos a alcalde de Tarija. Todos estos debates van a ser transmitidos por Televisión Universitaria a partir de las 8 de la noche y van a contar también con una transmisión en vivo por parte de las páginas del Tribunal Electoral Departamental de Tarija.